Revelan el origen del conflicto entre los hijos de Nicandro Díaz y Mariana Robles, novia del productor fallecido. Según informes, los hijos del reconocido productor exigen una investigación sobre el accidente que acabó con la vida de su padre y cuestionan por qué la acompañante, Mariana, salió ilesa. Se revela que Nicandro Díaz aún estaba casado legalmente con la madre de sus hijos, y los problemas monetarios relacionados con el divorcio podrían haber desencadenado la enemistad de los hijos hacia Mariana Robles.